Sueño que el mar me habla, me susurre en un idioma que solo dormido puedo entender, despierto con la certeza, voy a morir. No distingo entre el azul del cielo y el azul del mar, no distingo entre las rocas y las ideas, todo lo que entiendo se desdibuja, todo lo que sé desaparece. No sé si soy de aquí o de otro planeta, no sé si soy humano o animal, de todos los seres en la tierra, soy el único que no entiende su propósito. Atravesamos todo el tiempo y todo el espacio en un segundo. Existimos conscientes solo un momento. Pude haber hecho tanto y no hice nada. No hice nada y tanto pude haber hecho. Fui consciente del daño que he causado. Desesperado, traté de advertir a todos nuestra inminente destrucción. Doblando alambres, perspectivas y opiniones, traté. Traté de cambiar el rumbo de las cosas, pero las cosas cambian por sí solas. Se necesita mucho más que una conciencia para salvar un océano. Se necesitan millones. Con mi profundo dolor, grito. Envuelto en furia y lleno de lamento, grito frente al mar. Con su inmensa sabiduría, el mar me observa. Yo me llevo tu furia, me dice. Me quedo sereno, esperando el ocaso. Para ver el sol directamente, hay que cerrar los ojos.